Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata vanidos a Flow, la discoteca 2 Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata vanidos a Te invito a mi pasar el damisela, me la trina, pues espérame, o la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelando, me acapela, te quiero, y espero que lo que quiero se me entero, llego el perro callejero, en un jardín jardinero ¿Qué esperas? Dale más bombones ligero, antes que caiga un aguacero Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que ir dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me tímido a mi pasarela, ya, ya, ya Gata vanidosa Si lo tuyo es modelar, me tímido a mi pasarela, ya, ya Gata vanidosa Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te atreves feliz Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me tímido a mi pasarela, ya, ya, ya Gata vanidosa Si lo tuyo es modelar, me tímido a mi pasarela, ya, ya, ya Gata vanidosa Flow, la discoteca, dos Flow, la discoteca, dos Ay, 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 ay Pa' que te lo vacile, charlatán Ay, 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 ay El Dalmation, a lo mexicano Dalmán, Memo, Nel, Zuleo, Marioso, Elliot, Flow, Blue, Shed Amén